Salmo 21 La victoria del rey se debe al Señor, al maestro de coro, Salmo de David. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. ¿Cuánto se goza por tu salvación? Le has concedido el deseo de su corazón. No has rechazado la petición de sus labios. Te has adelantado con bendiciones propicias. Has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida y se la has dado. Largos días duraderos sin fin. Grande es tu gloria por tu salvación. Le concedes honor y majestad. Le otorgas continuas bendiciones. Lo colmas de gozo en tu presencia. El rey confía en el Señor. Por la misericordia del Altísimo no vacilará. Que tu mano alcance a todos tus enemigos. Que tu diestra agarre a los que te odian. Ponlos como en el horno de fuego cuando te hagas presente. Que el Señor los consuma en su furor y el fuego los devore. Borrarás de la tierra su prole y su estirpe entre los hijos de los hombres. Aunque intenten hacerte daño y tramen insidias, nada podrán. Pues les haces volver la espalda apuntando tus arcos contra ellos. Levántate con tu fuerza, Señor. Cantaremos tu poder y entonaremos salmos. Aleluya, Aleluya.